Ocho albercas con amiba de la vida libre se detectaron en Baja California a través de las inspecciones de la Dirección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud en lo que va del año 2017. El director, Leopoldo Jiménez Sánchez, explicó que al ser detectadas se suspenden hasta que sean corregidas. Actualmente, todas se encuentran operando con normalidad luego de salir negativas a los microorganismos en una segunda prueba. Las ocho albercas positivas a la amiba de la vida libre son privadas, siete pertenecientes a hoteles y una a un balneario. El 50% de los casos se diagnosticó en Mexicali, 25% en Tijuana y 25% en Ensenada. Cuando acude el personal de la dirección, revisa el bombeo, los filtros, el pH, la temperatura del agua, toman una muestra y se manda a un laboratorio en la búsqueda de la amiba de la vida libre u otros microorganismos como coliformes fecales. Todos los niños deben llevar flotadores en cualquier alberca en la que se encuentren. Proporcionarlos es la responsabilidad de sus padres, afirmó el delegado de la Secretaría de Turismo en Mexicali. Esto lo mencionó Eloy Moreno Méndez en el marco de la muerte por ahogamiento de un menor de tres años de edad, quien se encontraba en el chapoteadero de un balneario en Mexicali. Usualmente, la sectura invita a la comunidad a visitar este tipo de balnearios con el fin de promover la economía local, pero Moreno precisó que en ellos no recae la responsabilidad de verificar que cuenten con las medidas de seguridad correspondientes. Aseveró que los balnearios deben de acatar al pie de la letra los reglamentos definidos por el Ayuntamiento de Mexicali, ejemplificando que por cada 300 metros debe haber un salvavidas y este debe estar certificado. Un hombre de 26 años de edad murió la mañana de ayer al caer en una alcantarilla de aguas negras ubicada en la Plaza Comercial La Gran Vía, al oriente de Mexicali. La persona fallecida está identificada como Erick Alejandro Hernández Carrasco, quien trabajaba en una empresa de limpieza encargada de dar servicio a la Plaza Comercial ubicada en Calzada Cetis y Periférico Gómez Morín. Fue alrededor de las 11 horas cuando se notificó sobre una persona que cayó a una alcantarilla a una profundidad cercana a los 6 metros. Los reportes de autoridades indican que Hernández Carrasco se encontraba trabajando cuando decidió mover un pedazo de triplay que cubría la alcantarilla. Por razones que aún se encuentran bajo investigación, cayó hacia el interior, lo que fue notificado rápidamente por trabajadores de una construcción que se realiza en la plaza.